Hola René Hermano hace rato te estoy esperando Si donde hemos quedado pues Es que el problema sabes que ahorita estoy lejazo hermano Ni me vas a creer donde estoy Así que no te voy a decir mejor Ah si Te vas a demorar bastante hoy Habiamos quedado una hora para ir a ver las cosas del campamento Si Esta vez que Yo voy yendo Si si es hora Yo voy yendo y tu me alcanzas Ya mejor estoy yendo Yo te alcanzo en 5 minutos mi amigo Ya chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.